Yo le quería comprar la casa a Doña Tota, yo quería comprar la casa a mis viejos y por suerte le compré tres. Exactamente, mirá, vamos caminando, Gustavo, sobre la calle Gavilán y Lescano. Ahí en la puerta vas a ver que hay un Fiat, que como bien contaba el vecino, el Fiat es un auto que usó Maradona, pero ya en otra casa. La Coupé negra que está detrás del Fiat rojo es el primer cero kilómetro que está acá, Gustavo, no es un auto abandonado, no es el típico auto que por ahí está estacionado. Esta es la Coupé en la puerta de la casa de Maradona, en un ratito vamos a entrar, Gustavo, mucha gente pasa, prende una vela. Bueno, Gustavo, ya estamos dentro de la casa de Diego, la casa de Dios, como la denominan, en la calle Las Cano. Y aquí, Gustavo, nos vamos a empezar a recorrer de a poquito. Cuénteme un poquito cómo comenzó esta idea de comprar esta casa para hacer un museo. Bueno, nosotros siempre sostuvimos que los homenajes hay que hacerlos en vida y empezamos hace bastante tiempo para tributarle a Diego, a la familia, y tuvimos la suerte de poder adquirir la casa. Yo soy presidente de la Junta de Tios Históricos de los barrios de Pataná, Villa Mitre, y guardar este tesoro, porque nosotros es un tesoro, para que el mundo vea cómo vivía Diego Maradona. Con su humildad, con la amistad hacia los vecinos, con su familia, y nunca se fue emotivamente del barrio que lo vio nacer. La primera foto, la que está atrás suyo, es lo que queremos empezar a ver. La foto. Diego, campeón del 79. Mirá, hacer un primer plan. Es el primer campeonato que Diego logra y que festejan en esta casa. La madre y la familia, estaba Guillermo Blanco, periodista, que compartió la cocina, todos en la cocina, mirando el partido. La final, se acuerdan que perdió el primer tiempo con Rusia, y Doña Tota, a raíz de eso, fue y se acostó para cambiar la cábala. Y ahí, a empate Argentina, se vuelve a levantar, va a la cocina, todo en el vestuario con las hermanas. Vuelve a acostarse, hace el segundo gol, y después del tercero que lo hace Diego, y ya es campeón. Esa es la foto cuando Diego viene acá y lo recibe. Mirá, observá el auto. Está intacto. Está impecable. Ese es el auto que usaba Maradona, lo contaba Ruggeri recién. Es la que llevaba a la práctica de Boca. ¡Suscríbete al canal!